Buenas noches a todos. ¿Cómo vamos? Se cae una gran tormenta estos días. Lick, buenas noches. Quería saber si recibió mi correo. Sí. Lick, con respecto al cuadro de co-evaluación, puede notar que decían dos caciques, ¿verdad? Pero usted en una clase mencionó que para fines de nuestra clase usted solo pedía uno. Entonces, no sé si habrá algún error ahí o cómo será la cosa ahí. Sí, fue un error mío. Siempre vamos a quedar solo con un cacique. ¿Ok? ¿Vamos? Listo, Lick. Perfecto. Lick. ¿Sí? Me puse a ver las calificaciones y el examen teórico de MPPI no se puede visualizar. Ok. Sí, porque eso les iba a decir. Ahorita de que hoy estuve revisando el examen en la mañana y ya pueden ir a ver su nota. O sea, en el caso hubo un par de personas que copiaron y pegaron respuestas de PowerPoint cambiando uno, una o dos palabritas y obviamente yo les comenté de que esto no iba a ser aceptable. ¿Estamos? Un segundo, le voy a quitar esas restricciones de ingreso. Y lo otro. Para la revisión del examen, lo revisan, ven si tienen alguna duda y me van a escribir a mi correo electrónico. ¿Sí? Así como lo manejamos con Raven, me escriban a mi correo electrónico la información relacionada con ese tema. Bueno, licenciado, miren, tal pregunta, coloqué esto, 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 adjunto la, adjunto la, la evidencia del, del caso. Solicitar si puede revisar nuevamente este, por ejemplo. Entonces, ese es el procedimiento para hacer la revisión. ¿Qué? Vic, yo una consulta. Sí. Dice que estuve revisando las notas igual y en el video recuerda que el de Raven no se podía subir al campo. Entonces usted nos proporcionó que se lo enviáramos al correo. Yo se lo envié, pero aún no me sale nota de, de la aplicación de Raven. ¿Qué correo me lo mandó? Dime. Ajá. ¿Cuál es su correo usted? Empieza con Anu, A, Esther Gallegos. Ya lo vi si está en blanco. Lo mandó a mi correo de Gimeon, ¿segura? Sí, cuando usted dijo en la noche, en la misma noche. Ahorita lo vi. Yo igual, dice en blanco la nota. Y yo, en el mismo que ella, yo se lo envié a su correo. ¿Cuál es su correo? ¿Cuál es su correo? El institucional. ¿De dónde me lo mandó? Guiana.caru. ¿Diana apunto? Caru. Caru con C. Sí, con C. No, no me parece. La autoaplicación y la aplicación ya la revisó. A mí me salen en blanco también. De MPI no, todavía no. De MPI esta semana lo voy a estar revisando bien. O sea, ya están revisados los valores, pero no están subidos sus datos al campus. Lo que está revisado hasta ahorita es el examen, que lo pueden revisar, todo lo de la primera unidad, obviamente. Y el examen de ahorita, lo cual me lleva al siguiente punto. En el caso todavía de algunos de ustedes estaban notando que en el caso de Diana, Gabriela Polanco, Alba que ya se resolvió, Carla Puerto. En el caso de ustedes que tienen esas notas en blanco de la aplicación y de la autoaplicación de Raven, se quedan al final para no estar haciendo este procedimiento con sus compañeros. Ok. Ok. Listo. En el caso de los demás, comentarles lo siguiente. El día de hoy es una sesión, es una sesión corta para resolver dudas de la coevaluación. Porque si ustedes ven en su planificación, ya estamos ingresando oficialmente a la tercera unidad. Ok. Lo que nos queda esta semana para cerrar toda la unidad 2 es la coevaluación y el examen práctico. Entonces, el día de hoy es para organizarnos qué día y qué hora vamos a hacer el examen práctico y posteriormente poder tomar las acciones del caso. En cuanto a la clase, recuerden que siempre al inicio de cada unidad tenemos un taller, que el taller son como 2 horas adicionales para poder empezar con toda la temática de aplicación de la prueba, calificación. Entonces, eso podría ocurrir este viernes o el siguiente. Lo más probable es que sea el siguiente, realmente. Para tener este miércoles nuestra primer clase oficial de la tercera unidad. Y recuerden que, por cierto, también tienen la entrega de los videos este fin de semana. Lik, es lo que quería comentar. Que usted menciona que era para el 11 de julio, pero en la rubrica parece para el 31. ¿Cuál rubrica? En la planificación. 31 de julio. Sí, 31 de julio, si no me equivoco. El 31 de julio dice la rubrica. Déjenme revisar. Será posible que yo confundí fechas. Un segundo. Que por cierto... Les voy a enviar ahorita, también al correo electrónico, el contacto de las personas para las pruebas psicológicas. Un segundo. Ahorita se lo envío antes de que se me vaya a olvidar. Y por favor, solo me confirman si les llegó. Y por favor, solo me confirman si les llegó. Un segundo. Permítame. ¿Vale? 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 Aquí está... Ok. Ahorita ya se los mande, por favor nada más me confirman si les llegó... Que ese me lo envió hoy el licenciado Martín Rivera, que él es mi encargado de trabajar con el SEMI. Y saben que tienen toda la razón. Me había percatado. Creo que yo confundí fechas. Porque si vieron, yo les estaba pidiendo para el 11 de julio. Yo sé qué raro, qué raro que es domingo, pero bueno, yo tal vez fue que me equivoqué, pero sí. Creo que le estaba pidiendo para el 11 de julio y es el 31 de julio. Tienen toda la razón. Pero igual esto no les impide. Por ahí hubo una media falla. Descayó el correo electrónico en primer lugar. Sí, sí. Esos números de teléfono son para que ustedes se pongan en comunicación con la persona y les puede entregar las pruebas. No sé exactamente cómo lo están manejando ahorita, porque en los periodos anteriores lo que han estado manejando es que usted va a traerlo a la casa o se queda en un deber en algún punto, qué sé yo, para poder hacer la entrega de la prueba. Se lo había cortado. Sí, es que estoy experimentando problemas ahorita con la internet. Pareciera que está fallando en general. Ok, les repito. Los números que aparecen por ahí es para que se pongan de acuerdo y les entreguen las pruebas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. 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 Está fallando. Hola. 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 Sí, una consulta, pero nos dividiríamos las pruebas con la compañera o el compañero, en este caso, para poder hacer, digamos... Florangeli, fíjate que se escucha... ¿Me escucha? Las primeras, Florangeli, usted hace las últimas tres o algo así. Florangeli, ¿me escucha? Se escucha totalmente distorsionado. Mejor escríbame un mensaje en chat. No sé si fui yo o si... No se escucha, no se escucha. Entonces, escríbame un mensaje en el chat, pero ahorita les voy a explicar cómo funciona. La persona es en parejas, la primera persona, elíjalo como ustedes quieran. La primera persona hace las primeras siete sus pruebas. Y la otra persona hace las siguientes ocho. ¿Ok? Lick, usted... Recuerdo que nos dijo que la aplicación la podíamos hacer en forma virtual, dijo, ¿verdad? ¿La podían hacer qué, pero no? En forma virtual o física. ¿El qué? La aplicación de WISE. Es que no se van a reunir. Por eso sí. Usted con su pareja no se va a reunir. Pero sí le voy a enseñar un video, un video de demostración de una aplicación que hicieron el periodo pasado. Para que ustedes más o menos vean qué es lo que se requiere para esto. Recuerden que, como tal, ahorita nosotros no vamos a aplicar pruebas a pacientes reales. O sea, más allá del MPI del REVEN, que sí se puede aplicar en línea. En el caso de WISE, es imposible aplicarlo en línea. Entonces, para esta situación vamos a trabajar con casos. Va a haber cuatro casos asignados a diferentes grupos. Por eso van a trabajar en parejas. La verdad que tampoco me preocupa tanto porque ustedes ya vienen con una línea. Ya ven WIPSI, ya ven WISE. Ya WISE se vuelve más sencillo porque trae esa misma ruta. Por ahí hay algunos cambios que vamos a empezar a ver. Y les voy a enseñar algunas herramientas adicionales porque no sé si alguien les enseñó las versiones cortas de WIPSI y de WISE. Entonces, lo vamos a ver acá también. Y como un procedimiento opcional, también se ve el índice de capacidad general en la prueba de WISE. Entonces, eso tal vez creo que es lo que más puede variar con respecto a las dos versiones anteriores. Vayan avanzando con la información. Ya está todo subido en la unidad 3. Ya está todas las presentaciones manuales, libretas de estímulo, protocolos. No estoy seguro si están los casos, pero igual si no están los casos, se los voy a hacer llegar para que vayan avanzando. Recuerden, como les digo, que van a trabajar en parejas. La única información que les quiero solicitar es que me hagan llegar cuáles son las parejas, cómo están formadas. Pero no quiero que me envíen cada uno un correo, sino que alguien quede encargado de recibir toda esta información. Ya sea en el grupo de WhatsApp y luego me lo envían a mi correo. Y me dice, licenciado, perfecto, Florento, y gracias por confirmar que no están en la carpeta. Yo se los voy a enviar. Entonces, ustedes me dicen, licenciado, los grupos de trabajo son grupo 1, Orlando y Eduardo. Grupo 2, Reina y así. Entonces, ustedes me los colocan. ¿Quién puede quedar encargado o encargada de eso? Perfecto, gracias, Reina. Entonces, trate de tenerlo lo más pronto posible. El miércoles empezamos ya con teoría fuerte. Ahí sí vamos a llevarnos las dos horas prácticamente para poder trabajar. Ahora el siguiente punto es el examen práctico de MPI. Está para el día sábado. En primer lugar, no va a ser tan corto como Raider. Entonces, debemos de considerar que al menos, no, no van a ser informes porque es imposible realmente hacer un informe en tan poco tiempo. Hablamos de cuatro horas, cinco horas, es difícil hacer un informe, aún en pareja. Entonces, no va a ser informe, pero lo que sí va a haber es datos para que hagan varias claves y varios códigos. Van a generar una leve interpretación como tal de los datos, hacer un vaciado, hacer el ejercicio. Eso sí lo van a hacer. Pero todo depende también de qué tan, qué tan buenos han estado los informes. He revisado ya un par, ya he ido avanzando y han estado modestamente bien. O sea, para haber sido el primer intento no es tan mal en el sentido, pero hay mucho, hay muchas correcciones que se van a ver de aquí al siguiente, a la siguiente revisión. Bueno, no es nada de estresarse, pero entonces creo que podríamos trabajar por ahí en parejas para que ustedes puedan tener ese espacio. ¿Qué más? Entonces, quedamos para el día sábado. El día sábado es el extra fraco. ¿Qué horario? Solo quiero dar dos opciones. Quiero dar la opción de la mañana. Digamos que se van a levantar más tarde ese día, de nueve de la mañana a una. Más o menos ahí cubre cuatro horas. Y por la tarde de una a cinco. También es el horario. ¿Ok? ¿Qué pasó? No, mañana no podría, licenciado. Entonces, bueno, por mi parte, yo mejor prefiero en la tarde. Ok, entonces vamos a hacer una pequeña votación rapidita. Por acá. Sí, creo que va a ser así más o menos, entre cuatro o cinco horas. Más o menos. No, 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 no. Voy a poner una más. Ok. ¿Ven la votación ahorita frente a ustedes? Les puse ahorita tres opciones para que vayan votando. ¿Ven la votación ahorita frente a ustedes? Vamos a darle 15 segundos más. 10 segundos más. Para que cerremos un minuto. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Y así quedó. Me imaginé que eso iba a pasar. Que van a tener dos horarios en la mañana y en la noche. Eso no es ningún problema. Ahí mismo, en la votación que ustedes hicieron, y cuando le hagan llegar esa información de los grupos, que van a trabajar en pareja, y asumo que casi siempre cuando trabajan en pareja, esa pareja la agarran desde el inicio hasta el final. Hacen ahí un matrimonio así medio complicado. Unos que ya se quieren jalar de los pelos ya al final de las clases, pero matrimonio al fin. Entonces, si van a trabajar en las mismas parejas, en el mismo grupo, envíenles esa información ahí de una vez a Reina. Que Reina me diga qué grupos pueden por la mañana y qué grupos pueden por la noche, prácticamente noche. Y las dos personas que votaron de una a cinco, ¿pueden anexarse a cualquier otro horario? Leíc, no se ha escuchado nada de lo que dijo. Ay, no. Ok. ¿Hasta dónde escucharon lo último? Que el matrimonio dijo, no me cuento. Ah, bueno. Ok, entonces. Esa información, envíensela, por favor, el horario en el que ustedes van a trabajar a Reina. Para que Reina me ponga. Grupo 1, Orlando y Eduardo, el examen lo va a hacer a las nueve de la mañana. El grupo de Reina lo va a hacer a las cinco de la tarde. ¿Estamos? ¿Listos? Las dos personas que votaron de una a cinco. ¿Quiénes son? ¿Se pueden añadir a la mañana o a la tarde? Ay, Dios mío, otra vez. ¿Es Eduardo? ¿Eduardo es? ¿Eduardo? Pero, mire, yo voté, pero no sé si mi pareja podrá a esa hora también. Yo voté por iniciativa mía, pero no sé si... Averigüe. O sea, no hay prisa ahorita, pero las dos personas que quedaron a la una de la tarde, sería difícil. Entonces, así quedamos. Ok, nada más quedo pendiente con el correo electrónico de Reina. ¿Vamos? ¿Dudas? ¿Todo bien? Pasemos ahora al siguiente punto. Bueno, por cierto, recuerden que la co-evaluación se entrega el día jueves. Ok, todavía tenemos un par de días para seguir trabajando. Y quiero dedicar los próximos minutos a resolver dudas de la co-evaluación. Creo que después de ver el... Después de ver el... La co-evaluación de Raven, la mayoría entendieron lo que se debía de hacer. No olviden que cuando ustedes entregan la co-evaluación, en la última página del informe que usted está revisando, debe de ir anexo el cuadro que ustedes van a trabajar. Por favor, el que dice lleno por el profesor, es lleno por el profesor. Vamos. Entonces no lo peguen. No hay necesidad que lo peguen. Y mucho menos que solo vaya a pegar eso. Lo otro, recuerden, creo que cada uno de ustedes tuvo la oportunidad de ver en su informe los comentarios que hice. Por ahí aparecían al nombre de Mildred López. Es la computadora de mi esposa. Así que... Por eso es que vieron ese nombre, porque les había comentado que mi computadora falleció. Así que... Estoy trabajando con esa, pero si ustedes ven, hay una cantidad considerable de comentarios en cada informe. Es para que también no repitan, para que no vayan a repetir ese error en este informe de MTI. O sea, ya se entregó. Ya se entregó. No tengo ni la menor idea si todos hicieron las correcciones. Pero por lo menos que no se vaya a repetir. Y vamos a tener una siguiente oportunidad para el informe integrado de hacer las correcciones. Entonces, pregunta. ¿Hay dudas con la co-evaluación, Elia? Sí, la verdad no es exactamente con la co-evaluación. La verdad que tengo varias dudas sobre el informe. Yo siento que... No sé, que nos hizo falta un poquito de retroalimentación. ¿Sabe por qué? Porque ya al momento de hacerlo... Este... Por ejemplo, no sabía qué poner si mi índice de IMPER era muy elevado y se supone que el 95% no es... No es aceptable, vaya. Porque 95F, perdón. No es aceptable. Y entonces yo tenía un 92. Tengo varias dudas también con respecto a si una... ¿Cómo se llama? Una puntuación T sale elevada con más 61%. De verdad, este es un porcentaje que se determinaría para una, por ejemplo, una patología de este tipo. Entonces, no. Tengo varias dudas al respecto. Pero todo lo que usted acaba de decir, eso ya se ha tocado en clase. Todito. O sea, se la voy a responder, pero ya el momento de haber hecho esa pregunta fue hace como una semana antes de entregar el informe. Y ahora, o sea, se la voy a responder igual, pero ya no va a entregar el informe ahorita. O sea, ya lo que entregó, entregó. Y incluso... Sí, pero me quedé con esa duda, la verdad. Sí, yo sé. Incluso el día... El día miércoles nosotros no tuvimos clases porque igual hubo bastante falla. Es más, yo ese día tuve que trabajar fuera de mi casa. No estuve en mi casa trabajando porque aquí en mi casa había muerto la conexión. Pero el día lunes dedicamos por completo el informe. Establecimos puntuaciones arriba de 65. 65 son significativas. Abajo de 50 también son significativas. Basta... A ver, pregunta. Y se las paso a todos los compañeros. ¿Basta solo con tener una puntuación arriba del T65 para hacer un diagnóstico? No, Lidia. No. Hay que corroborar datos con entrevista. Hay que corroborar datos con su trabajo clínico. Hay que ver si cumple los criterios diagnósticos. Hay que ver también las puntuaciones que tiene el individuo en las escalas suplementarias de contenido. Hay que ver también las puntuaciones de las escalas de validez. Realmente la puntuación que obtiene la persona es una puntuación basada de repente en un patrón de respuestas inadecuado o si fue adecuada la forma de manifestación. Hay un montón de cosas alrededor. Pero en definitiva, la pregunta de si se puede diagnosticar o no se puede diagnosticar con base solo a un resultado de una prueba, no se puede. Inclusive hay otras pruebas que también nos brindan cuando se hace un informe ya psicodagnóstico, si se aplica parte de esta prueba, aplica dos o tres pruebas proyectivas más. Aplica DPH, inversión MacCover para adultos, obviamente. Aplica el test de Vender con respecto al análisis psicoanalítico. Aplica por ahí un test de la familia, un TAT. Y entonces ahí sí, con los resultados de las pruebas, puedo empezar a determinar si un diagnóstico cumple o no cumple con los criterios para poder dar esa incolución. Sí, es que yo me había quedado con esa duda, pero la verdad yo, bueno, realicé todo el informe y yo me había quedado con esa duda porque digo yo, es que tiene este 66, pero lo demás está bien. Entonces me quedé con, con, ¿cómo se llama? Ya en el grado de conclusión, conclusión, ¿verdad? Bueno, el último grado, o sea, no tenía nada, o sea, lo que yo le puse es que no tenía ningún, ¿cómo se puede decir? No tenía, tenía una sintomatología. Sí, sí, sintomatología. Entonces, eso le, le, le puse el informe, pero sí me había quedado con esa duda y porque digo, no puede ser que solo uno me salga alto y me salga un 66 y yo pueda diagnosticar con eso porque no cumple con todo los, lo, lo del, lo que a él le salía, a la personalidad le salía. No, inclusive, o sea, hubo una puntuación, por ejemplo, imaginemos de, de lo que habíamos hablado de la escala de depresión, por ejemplo, una puntuación alta, aún una puntuación T de 80, este, sí me da un indicio de la personalidad del individuo, pero no puedo diagnosticar y ponerle, no, un trastorno depresivo solo por eso. Porque lo que rige y lo que manda para hacer un diagnóstico son los criterios diagnósticos del DCM que nosotros estamos utilizando. ¿Consideró usted que usted necesitaría hacer más, o sea, hacer más como entrevista para en otro, en otro, en otra, en otro espacio? Sería más sesiones con la persona. Sí. Inclusive, por ahí, algunos me preguntaron, no recuerdo bien quién, pero sintió que no le había quedado con mucha información relevante con respecto al análisis de su cliente. Y me preguntó si podía sostener una segunda entrevista y yo le dije sí. Incluso, si me preguntan a mí, yo sostengo dos sesiones de entrevista siempre. O sea, a pesar de la cantidad de años que estoy trabajando, porque no, o sea, una hora no es suficiente realmente para poder explorar todo lo que debemos de explorar. Porque nosotros, a partir del motivo de consulta es que nosotros vamos formando todo lo que vamos a entregar. Desde las pruebas que vamos a utilizar, qué herramientas, cuál es el objetivo para qué lo quiere, cómo lo quiere, cuáles son los puntos más importantes, qué debo de tomar en consideración para la aplicación, etcétera. ¿Estamos? Sí, Lick, muchas gracias. Ya me he despejado en mi duda. Perfecto. ¿Reina? Perdón, Lick, una dudita. Es que me puse en duda porque vi que algunas personas lo pusieron. ¿Verdad que el cuadro de validez, o sea, de las escalas de validez donde había que ver si la utilidad del perfil era válido, ese cuadrito no iba, ¿verdad? ¿Eran anexos? No, yo no se los pedí porque lo hicimos como en el ejercicio de la power, pero si lo agregaron igual. Lo que a mí me faltó fue en la rúbrica en el minario. Pero yo igual, recuerden que yo lo califico en el minario, entonces, no tienen que estresarse por eso tampoco. ¿Estamos? ¿Alguien más? ¿Estamos? O doble. Este, bueno, aparte de la coerción, creo que es la, bueno, la parte del motivo de consulta, este, porque aquí hay, hay, bueno, hay una apuntación, pero como usted anteriormente, bueno, no, para Reven, como motivo de consulta era por fines académicos, entonces, aunque, bueno, yo lo puse así con fines académicos, pero en Reven, sí, cuando yo le hice la entrevista, no había un motivo ni fiesto, ni latente, pero ya cuando empezamos, yo le hice la propuesta y le pregunté que sí, que sí, que quería saber algo, que sí sentía, entonces, me dijo más o menos algo así, pero yo un motivo de consulta, la verdad, solo, solo puse que era meramente académico con fines académicos, pero, pero corrí, entonces, igual, cuando trabaje para el integrado, tiene que corregirlo, porque, o sea, es que uno no excluye al otro, o sea, usted puede poner la presente evaluación se realiza con fines académicos, pero se dejó entrever que el evaluado también mostró mucha, mucho interés por conocer sus capacidades mentales y su rasgo de personalidad. Listo, esa era una, y la otra, conforme a lo del nombre de la prueba aplicada, si en el nombre de la prueba hace falta una palabra, ¿qué es esencial para terminar? igual por ahí, no recuerdo bien el dato exacto de lo que dice la rúbrica, pero creo que, creo que, creo que, tiene que bajarse el nombre completo, y creo que, creo que por ahí dice menos 0.1, me parece que dice, si la clave o el código está mal, creo que pierdo la mitad, igual es un punto, pero creo que. Lick, yo leí que si algo en el código, tengo, al fin ha entendido que, si algo, algún dato en el código en la clave estaba mal, había que poner 0. Sí, están en las observaciones de abajo. Sí, dice que si cualquiera del ítem de la portada de la prueba hace aplicada se encuentra, ah no, perdón. Clave, pero ese es clave y perfil, clave y código del perfil, perdón. Por ahí, si le hace falta una palabra o algo así, hágale la corrección y le vas a hacer 0.1. Lúster. Listo. ¿Alguien más? Licenciado. Sí. Con respecto a las recomendaciones que se dan en el apartado. Ah, ok. Ese era algo que se los comenté, pero, pero creo que no quedó claro. Las recomendaciones están nada más listadas en el informe, pero yo no les enseñé de dónde sacar las recomendaciones. Entonces, porque no estamos ahorita todavía en la capacidad de dar una recomendación o si damos la recomendación es como una recomendación genérica, como busque psicoterapia. Entonces, es muy genérica. Ahorita yo prefiero que lo dejen en blanco porque cuando entre ya Raven y MSPI ya nos da mayor información. Además que cuando hacemos el informe técnico de una prueba es más difícil encontrar una recomendación. Yo les voy a mostrar cuando ya estemos trabajando en el integrado cómo hacer esas recomendaciones. Y en el caso de personas que necesiten atención psicológica, vamos, no solamente, ¿me escuchan? ¿Sí? Ok. Así que me apareció y me apareció su conexión está en estado. Les decía que en el caso del informe integrado. Sigue fallando. Sigue fallando. Ay, no, como que no quiere dejar que terminemos de dar la clase, ¿ven? Proveedor de internet. Ok. ¿A dónde nos quedamos? ¿Hasta dónde me terminaron de escuchar? ¿Hasta dónde me terminaron de escuchar? Que en el informe integrado y ahí nomás se quedó. Y estaba hablando de recomendaciones en el informe integrado. Ok, denme un segundo. Ok. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Me conecté a mi también por el caso. Si a un caso sigo desde mi datos. Ok, les decía que con respecto al informe integrado les voy a mostrar cómo hacer la recomendación para personas que realmente necesitan psicoterapia porque no solo le vamos a poner busque ayuda o busque ingresar a un proceso psicoterapeuta sino que le vamos a dar el contacto de distintas personas. Por ejemplo el Colegio de Psicólogos ya armó una red muy fuerte con respecto a las personas que ofrecen servicios psicológicos tanto de manera paga como de manera gratuita. También está algunas otras instituciones como el teléfono de la Esperanza hay un montón de opciones que se le puede dar y eso lo vamos a colocar para quien lo merite. ¿Estamos? ¿Alguien más? ¿Todo bien? Sí, eléctrico. Ok. Entonces si no hay más dudas nos vemos el miércoles. Ok. Miércoles iniciamos vayan avanzando ya en la presentación ya lo tienen todo en edición. Recuerden que este viernes probablemente no sea pero probablemente si el otro viernes estamos hablando de viernes 16 de julio ustedes van a vamos a tener la la sesión del taller como tal para la elaboración del informe entre otras cosas. Adicionalmente comentarles el jueves tenemos la entrega no se olviden de la coevaluación sábado el examen y creo que eso y para el caso de personas que todavía no tienen el informe asignado de coevaluación se quedan. Sí. Sí, Reina. ¿Para cuándo quedó el video? 31 de julio. Ok. Gracias. Listo. Sí, yo me equivoqué no sé por qué creo que me equivoqué entre el 3 y el 1 porque en lugar de 31 le puse 11. Qué raro decirme. Qué bueno que lo revisaron. Pero Paraguay solo es un video ¿verdad? Es un solo video pero un video extenso en el sentido de la cantidad de minutos yo les voy a subir al campus un ejemplo de un video que grabaron el trío pasado para que ustedes tengan una idea. porque el video no es aplicativo o sea no es que usted le aplica a otra persona sino también es explicativo o sea como que usted fuera el profesor y yo le ok ok nos vemos hasta el miércoles descansen hasta el miércoles feliz noche a todos buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches me dijo que me quedara hasta el final sí los que todavía no tienen casos está bueno está bueno tienen las notas asignadas a Esther ya se las asigné ok buenas noches me dijo que le gustaba como cantaba listo tenemos una película ok solo le quiero hacer una consultita usted vio mi correo que si vio su informe que que si vio mi correo le digo un correo que le envié bien noche pero vi que usted agregó el informe sí es que me quedé hasta bien tarde y avancé lo más que pude pero no lo pude terminar todo porque era bien extenso pero pensé que pensé que cuando usted lo agregó en el en la tarea ya lo había finalizado no me faltó toda la parte de análisis bueno una parte de análisis y lo último que era lo de ¿Quién está haciendo su revisión? dice Katy Katy Cruz Katy ok entonces póngase comunicación con ella Katy está en el grupo de Whatsapp y envíele el correo envíele el informe el final y le dice que yo le di la autorización gracias se lo agradezco listo ok me quedo con solo denme un chance Diana nada más Gaby Polanco y no recuerdo quién está pendiente con video a ver denme un segundito aplicación tengo Carla Puerto también Gabriela Polanco Diana Oliva esas son las tres personas que tengo pendientes con el video de aplicación de rego ok entonces solo que yo tengo una consulta referente al informe no sé si lo podría abordar ahora o después de cable con las chifras ahorita al final en lo que termine con las tres ok está bien háganme un favor pero a ver Carla ¿dónde me mandó esa información? al campus lo subí ah no pero con razón mándenme al correo 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 entonces Carla Diana y Gabriela mándenme esa información al correo ok pero en todo caso a mí lo que me haría falta sería lo del Excel ¿verdad? porque el video si está Carla creo que no yo creo que usted tiene los no tengo la base de datos actualizada aquí pero creo que creo que no ¿cuál fue el comentario que le hice a usted? no la verdad es que no me sale nota no me y lo que yo subí fue el solo el link del video pero no el Excel igual es mi caso o sea yo solo subí el enlace del video del comentario pero no subí lo del Excel entonces si ya saben que es eso mándame ¿estamos? ok al correo no al campus ok gracias listo no duda también con lo del informe entonces me quedo sí si Gabi y Carla no quedan pendientes con el tema del informe se pueden hacer si quieren ¿Flora Angeli? sí no sé si me logra escuchar sí ahora sí ok bueno mi consulta sería con el examen yo no sé si le cayó mi correo de que tuve un pequeño percance ese día de que tocaba el examen escrito entonces no sé si me me podría evaluar doblemente el examen práctico no no ese lo hace al final en reposición ah ok sí es que esa era mi duda porque si le voy a solicitaba a ver si yo no le había solicitado eso hasta ahorita no en reposición lo hacemos pensé en eso ah ok bueno listo gracias ah otra consulta disculpe bueno con la clase de psicodianóxicos mire que todavía no ha podido subir los materiales y y los videos si están ya casi cerca sí ahorita voy a voy a poder trabajar eso creo que le voy a mover la entrega de los videos no sé no se preocupen por eso no le voy a robar bueno está bien ok kene diana y reina se quedaron pendientes sin caso asignado bueno yo para empezar quería consultarle algo yo la semana pasada tuve unos inconvenientes familiares tengo una tía que tiene úlceras entonces quien ha estado curándola y llevándolo a su al hospital y todo eso he sido yo me dificultó lo de la entrega del informe y estoy bien atrasado por eso porque me toca aparte de curarla me toca ir a su casa dejarle las pastillas porque ya vive sola dejarle las pastillas por la mañana y por la noche ya hoy ya esta semana ya pude lograr coordinar con otros familiares para que se encargaran de ellos y yo tuviera pues libre mis horas de clase pero si se me vio bien comprometido la entrega del informe por esa situación y yo no le había comunicado ni nada entonces más que todo era para para comentarle esa situación ok y ya lo terminó pues el informe me falta poco no lo he terminado aún entonces más que todo para consultarle si aún me autoriza para subirlo a la plataforma o si se le envió el correo institucional o de qué forma se tiene que enviar el correo tiene que enviar el correo porque ya en la plataforma está cerrado este igual hoy recibí el correo de Diana a la mañana por respecto a este informe miren yo no tengo ningún problema con ustedes me entreguen unos días pero ya hoy ya es lunes ya tienen yo estoy trabajando en un hospital y mi contrato dice un horario pero a veces me tocan turnos de 16 horas entonces hay momentos en los que entro de 7 de la mañana y a veces salgo a las 10 de la noche que fue lo que me sucedió sábado salí a las 10 de la noche ayer domingo trabajé de 7 a 7 y hoy de 7 a 5 de la tarde entonces por eso ese fue mi problema que el sábado yo asumía que como mi horario normal yo iba a salir a las 12 pero mi compañera se enfermó entonces me tocó quedarme hasta las 10 de la noche ok o sea miren es que les digo yo no tengo un problema con esto mientras pero deben de reportarme díganme antes no esperen no esperen hasta que estamos hasta no sé si es que no le caen mis correos ni por lo cual los correos que usted envía a mí no me cae ningún correo yo me entero de lo que cae al correo porque mis compañeros me lo envían Katy siempre me envía todo lo que cae al correo porque a mí no me cae nada el correo pero que correo tienes es una venezolana o caro espera dame un segundo lo voy a buscar bueno y de mi parte yo le comunico hasta ahora porque hasta ahora estoy libre la verdad hasta esta semana estoy desahogado porque mi familiar ha estado muy mal ella pues estuvo necrosis ya en su herida porque es una herida súper grande en la pierna entonces y aparte es diabética y entonces bueno ya se imaginará más o menos cómo es la gravedad del asunto entonces hasta ahora esta semana he estado más desahogado la verdad bueno hasta hoy precisamente este es su correo ¿verdad? es el institucional pero no me cae pero tiene que revisar usted pues mira aquí tengo los dos diana punto caro hacemos que se la suya sí ese es el mío ambos ese es el mío pero a ninguno de los dos ni al institucional ni al personal no me caen yo siempre me doy cuenta de los correos que se envían porque ahorita usted envió el correo del contacto pero a mí no me cayó sino que quien me lo manda en captura siempre es Katy y ya revisó el correo no deseado sí siempre he tenido ese problema no sé por qué desde el periodo pasado que nunca me caían los correos pero qué raro porque si usted ve los dos correos se agregaban entonces por eso la vez pasada le escribí y le puse un apartado que si me podía confirmar si le caía el correo porque realmente no sé si es que yo estoy teniendo problemas con mi correo o no sé es raro ok entonces bueno mire trabaje lo más que pueda cuando va a tener usted ya listo el informe yo espero tenerlo mañana temprano porque aún sigo trabajando si no no terminarlo hoy pues lo envío hoy en la madrugada o sea hubo varios hubo varios que que y no tengo de la menor idea porque nadie o sea y lo pronto es que no se quedaron al final les dije todos los que estaban sin informe asignado quédense no se quedaron que yo voy a trabajar con ustedes tres con usted con con Kenneth Diana y Alondra que son las tres personas que se quedaron perdiendo entonces Diana usted no va a revisar mañana temprano por eso un moduloso horario es bien serías en la tarde entonces Kenneth envíele su informe a Diana Diana a Alondra y a Alondra a Kenneth estamos ok está bien y esto sería la entrega del jueves verdad sí sí eso sí pero sí en la plataforma sí normal ok listo bueno muchas gracias a la orden feliz usted entonces ustedes se comunican con Alondra ¿verdad? sí 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 podemos Diana yo le escribo le envío entonces el correo de la autoaplicación ¿verdad? que es lo que no me aparece bueno listo